¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de Chalet Y os podéis creer que justo he jugado en este mapa En la partida anterior, de verdad Tengo una suerte impresionante para el tema de los mapas Oye, es una completa locura Bueno, estamos sin cámara, amigos y amigas Volvemos a 2015, como ya comenté en su momento Creo que ya habréis tenido Un vídeo en el canal de Yo sin cámara, así que ya estaréis Acostumbrados a este tipo de vídeos Bueno, los que sean OGs del canal Pues lógicamente, cuando empecé no tenía cámara ni nada Así que, volvemos a 2015, amigos Esto es una locura Así que nada, vamos a ver qué tal sale la partida Vamos a ver qué tal Y nada, me pido ¿Cómo se llama este personaje, coño? Hago yo, porque sinceramente me apetece Así que, ojo Hostia, no, perdón Es un puto madero, ¿sabes? La madre que me parió Vale, voy a ver si se la puedo pegar ¡Ah! Es un glaz Ojo con eso Se ha creado ya el lesión Ok Ojo con eso, porque es un glaz Y el glaz no nos interesa Vale Perfecto Vamos a aguantar, eh Tiene un puto fuze de mierda, tío En la anterior partida Exactamente lo mismo Vale Ok, bueno Bueno, amigo, grandioso Vale, y otro fuera Bro, lo pone a caída, de verdad Yo no entiendo, tío Vale Era friki, bro Era friki, bro Era friki, bro Vale Aguanto Literalmente era friki, gente No me lo puedo creer, tío Era friki, bro No me lo puedo creer, chavales ¿Habéis visto lo que pasa? Bro, le voy a meter Bro, no tengo balas Bro, me piro ¿Se va a meter? Me partiría de polla, bro Lo mato Mira, mira A ver si veo la cabeza, tú A ver si veo la cabeza, gente Hostia Eh, ojo, entra, eh Bueno ¡Bueno! ¡Vamos! O sea, qué tensión, ¿no, gente? La madre que me parió, tú Hostia puta, hermano La que ha liado el puce, tío Hostia La madre que me parió Cómo se ha cargado la ICO, gente No me lo puedo creer Es que justo Nos hemos dropeado Y hemos visto El suceso delante nuestro, tío Hostia puta, tío La madre que me parió Esto solo pasa en el R6, tío Es que no pasa en otro juego Solo pasa en el puce de R6, tío Hostia Qué puta coincidencia, tío Qué mala suerte Tú imagínate, eh El que está jugando La ICO, ¿no? Literalmente el susto Que se ha tenido que pegar En el momento que ve A un mono saltando Enfrente suya Y a Isofacto Acaba muerta Hostia puta No me lo puedo creer, tío Qué auténtica locura Bueno Primera ronda, nada Bastante, bastante bien Hostia puta, tío La madre que me parió Oye, la mirada Se ha hecho un 4K, eh 4K, 4K, 4K Se ha hecho un 4K, tú De locos Vale Bueno, pues nada, chavales Vamos a ver qué tal A mí me gustaría matar algo En esta partida Sinceramente En la anterior partida Me he encontrado un cheto Creo que era cheto En mi equipo Me he enterado de que Me he enterado que Lleva a Wallhack En la última ronda Penúltima ronda Al ver una repetición Pero lo que os digo Tipo Muy fuerte A ver Muy pero que muy fuerte Sinceramente Bueno Vamos a hacerle ofrecer Toda esta parte Aquí atrás Perfecto Me gusta Me gustaría también Ofrecer lo que es La trampilla Y todo esto Va Esto de jugar Sin cámara Ahora mismo Perfectamente Podría estar En calzoncillos O incluso Haciéndome una paja Y vosotros No lo No lo sabríais Que auténtica locura Tío De verdad Yo creo que Está sobrevalorado Literalmente Vale Literalmente Hacer contenido Sin cámara Yo creo que Está sobrevalorado Yo creo que Es muchísimo mejor De lo que os pensáis Tipo Es una completa locura Es un gustazo Y yo creo que Bueno Yo creo no Entiendo que haya gente Que le guste Hacer contenido Sin cámara Porque es un gusto Y una libertad Que es una completa locura Os lo veo en serio Tipo Es una completa maravilla La verdad Es una completa maravilla Así que vamos a ver Que podemos hacer Amigos No sé por qué estoy Rameando con Goyo La verdad Me apetece Y vamos a ver Que tal Que están fuera Ya abriendo Vale Pecho palombo Me tienen envidia Uy El SC-4 No es nada malo Mala ¿Tiene Fusher? No, no Vamos a aguantar aquí Gente Toma que le borro La madre que me pare ¿Cómo he salido por dos años? Vale Podría salir yo Le podría salir yo Me pasa que tengo 25 balas Es que la Vector Tiene muy pocas balas Es una mierda Es que tiene muy pocas balas Injura Vamos La hemos hecho amigos No Tío Debería haber picado Más tranquila La verdad Hostia Que inteada Debería haber picado Más tranquila Sinceramente Hostia Ahí viene a animarme Que guapo Que grande Bro Literalmente Super grande Este pavo Lo mato Ahora Vale Se ha ido a por el de Fusher Lo mato ahora Bro Vale Bro Es que la Vector Es una mierda Tío Pues lo digo así Vamos Señor Que buena gente 4K Que nos hemos hecho 4K 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 De locos Que buena Impresionante Si tuviese otro arma Tipo la K1A De Biggill Un arma más Como MP5 Mlus y tal Era mucho más fácil Sabes Atinar eso La verdad Pero bueno Literalmente estoy Borracho Me acabo de levantar Y es normal Que falle todo eso Vale gente Entenderme Soy una completa mierda De jugador Y es completamente Normal Y Bedirico Se dice Bedirico No sé si la palabra Se dice Bedirico Bedirico Es que literalmente Habré utilizado esa palabra En mi vocabulario Tipo decirla Yo creo que esta vez Solo en mi vida Yo creo que solamente Una vez en mi vida Habré utilizado esa palabra De verdad Bedirico Es completamente Verídico Yo creo Verídico Es que es una palabra De mierda Si te pones a pensarlo Verídico Vaya puta mierda De palabra De verdad No tiene ningún tipo De sentido Bueno Pues chavales 2-0 No está mal Vamos por la zona de bar Sala de juegos Una zona de mierda Para defender Bajo mi punto de vista De hecho Defender esta zona Es de bastante Bastante novato Como tal Yo prefiero defender Por supuesto Muchísimo más En la zona de cocina Es mucho más fácil Defender la zona de cocina Porque es mucho más grande La verdad Y sinceramente La zona de bar Es súper apretada Así que bueno Es lo que hay Tengo que aguantarlos Y vamos a ver Qué podemos hacer Amigos Lecho Vale Voy a poner eso Por aquí Vamos allá Me gusta Vale Voy a poner esto Por aquí Voy a poner esta puerta Incluso porque Ya sabéis El típico Por hacer una de garaje Atrás Vienen por cocina Entran tal No sé qué Nos follan el culo Y sinceramente No quiero perder En el minuto uno De ronda Vale Voy a jugar aquí También un poquito Agresivo La verdad Con este escudito Sinceramente Que me va a durar cero coma Sí Lo sé Es lo que hay Sí Es lo que toca Vamos a ver qué pasa Gente Vea va Tengo miedo Porque no hay alambres No hay absolutamente nada Y sinceramente Si juego aquí Tengo bastante Bastante miedo De que me puedan follar Desde muchísimos sitios Me pueden follar Desde las escaleras Tanto en azules Como arriba Me pueden follar Tanto de la zona de cocina Y me pueden follar Tanto de la zona de principal Es una completa locura Me pueden dar Desde muchísimos sitios La verdad Pero bueno Pues Es la puta radio Mala Pecho palomo Aquí le meto El C4 por ahí Ase ventear eso Vale Vale Puse ahora arriba Hostia Hostia No joder Es que es lo que os digo Esto se complica Por eso mismo Vale Voy a recargar Voy a recargar Cubridme Ok Vale aguanto He tenido mala suerte Gente porque Un poco más Y el temen de mi vida Bueno Se ha patado trillos No me quiero acercar El escudo ese Porque sabes lo que pasa Me follan el culo La verdad Vale vamos a aguantar Yo creo que estamos bien aquí No tienen drone Por principal no me va a venir nadie O eso creo Tengo un pavo encima mío Creo Vale Diría que tengo Vale Están los dos En las escaleras Yo creo Yo diría que sé Voy a aguantar yo aquí ¿Dónde está la mira? Vale Voy a aguantar yo aquí Tenemos una persona En escaleras de azul Y yo creo que me va a abrir otra Por las escaleras principales Así que me voy a cargar yo Al de escaleras principales Y espero que la mira Retenga O por lo menos mate A la persona de escalera azul Yo espero que pase eso ¿Qué va a pasar? Lo absolutamente contrario Que yo voy a morir Y me voy a comer una polla Es que no me quiero mover Mucho bro No me lo podría llegar a creer ¿Va? ¡Vamoo! ¡Sí señor amigo! ¡Buena, buena! De hecho mira Te voy a derivar Dos gente Pero No quiero perder Amigos Qué buena Qué bien Puseado por parte de la mira Buena Buena Chavales Hostia Le han plantado en la cara Tío Y no lo hay ni escuchado Diría que Ni el pavo lo ha escuchado Qué auténtica locura La verdad Pues ataque Con un 3-0 Está perfecto Me encanta Sinceramente Así que Oye Bastante Bastante Gente Gente Es posiblemente Que el Fuce Se haya matado El mismo O haya matado A un compañero Pero Qué está pasando En esta partida Con el Fuce De verdad No lo comprendo Me voy a poner yo A Fuce También Me voy a poner yo También a Fuce Tío Es que me hace Muchísima gracia Este personaje Tío Sobre todo Es que En la anterior ronda Había un pavo Exactamente Que jugaba Exactamente igual Que contra el que Estoy jugando Todo el rato Tío Yo creo que Es el mismo Es que Literalmente Este es malísimo Con Fuce Pero le salen Bien las cosas Yo por ejemplo Nunca he matado A este Fuce Que en esta partida Ni en la anterior Nunca he matado A este Fuce Que está colocando Bueno Su habilidad En ventanas Que te pueden atravesar Y aparte Sabiendo que hay un pavo ahí Quiero decir Con toda su polla ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues no lo estoy consiguiendo matar La verdad Entonces Es una completa locura Es lo que os digo Es una completa locura Sinceramente Pero bueno Vamos a ver Qué tal sale Esta rodita Con Fuce Supongo que estará En la zona de office O en la zona de galaje Así que Vamos a ver Qué podemos hacer Recordar que Fuce ahora Puede atravesar O puedes poner Su habilidad En paredes reforzadas Que eso es La completa Pollísima Y aparte también En trampillas reforzadas Eso es una completa locura Lo único malo Es que tarda un poco En ponerse En romperse como tal En activarse Y Sale como un pequeño palo A través de la pared Que se puede romper ¿Vale? Así que es completamente normal Si no estaría rotísimo Así que Es la polla ¿Vale? Y Fuce está bastante Bastante bien A día de hoy Yo creo Yo creo que está Bastante Bastante God Sinceramente Bueno Nueve segunditos Está en la zona de abajo Puedo tirar algún que otro Fuce Si no tienen un Un Este Lo único malo Es que tienen Tienen mute Así que van a mutear La zona de esto Pero bueno Vamos a ver Si le podemos pegar Una hostia Si no se está Haciendo spawn Big En la ventana Esta Vamos allá Pecho palomo Me tienen envidia Vale Tienen mute ¿Verdad? Esto está Mute Sí Está Mute Estaba clarísimo Vale Gente Hay que romper El puto mute ¿Bueno? ¿Bueno? Impresionante La verdad Pues no voy a hacer Ni falta Bueno Impresionante La verdad No voy a hacer Ni falta Esto es una Completa locura Sinceramente Estoy yo Mal de la cabeza Grande nubis Vaya follada ¿No? Está en azul La cuchillo Me estaba mirando Ya el pavo Gente Era imposible La verdad Era imposible Matarlo A cuchillo Sinceramente Me pensaba Que estaría Más cerca Al lado Domingo Lo que sea Pero oye Muy buena partida Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Un placer Como siempre La exugresión Se agradece muchísimo Y si queréis Más vídeos En cámara Hacernos saber Abajo En los comentarios Y yo Los traeré Sin ningún problema Un placer Como siempre Y nos vemos En el próximo Chao Chao Adiós